Nos trasladamos a Zaderio para conocer a Benan, un joven baserritarra que aparentemente lo tiene todo. Un baserri, terrenos, pinos... pero le falta algo, una pareja con la que compartir todo eso. Es difícil encontrar a alguien, porque te pasas el día trabajando en el baserri. No vas a discotecas, no vistes fashion, y encima de todo eso, pues si te gustan los hombres, ya ni te cuento. Y eso que he intentado conocer a gente en internet. Bueno, y dime, ¿cuáles son tus aficiones? Bueno, pues me gusta... segar, acercarse en invierno, ver el torneo de interpolos de pelota a mano en Marquina, la competición de Arche y Chacur, la cercerada de Leita o... también las... y de Prova. A mí me gustaría encontrar un hombre de verdad, Euskaldun Atorra. Romántico. Que me cante unos berchos mientras, no sé, ordeñamos juntos. Bueno, y si es remero de orio ya... Es que yo no puedo ser el único gay aficionado a los Henry Quirolac y Cría de Ovejas. Tiene que haber más gente como yo. Oye, solía una que, ¿eh? Muy bien has estado. Yo he apostado por ti, como pano, ¿eh? Con estos brazos de toro que... quiero decir que me has hecho ganar mucho dinero. Es que arrequezco. Oye, pues todo ese dinero en algún lado lo tendrás que gastar, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a tomar tú y yo algo a un sitio tranquilo? Ya sabes. Tú y yo... solos. Hombre, no se ha jodido, ¿no? Vamos a avisar a todo el pueblo para lo que te estoy proponiendo, ya me entiendes. Pero... ¿seguro que quieres? Segurísimo. Venga, no se hable más. Ahora mismo nos vamos para el puteche. Según el Eustad, si lo que se gasta en Puticlub se declarara, los vascos podríamos jubilarnos a los 32. Y hasta tendríamos superávit en Osakideza. Lo que Benen no sabe aún es que sus seitas le tienen preparada una sorpresa. Y desgraciadamente para él no es conocer a Abel Barriola. ¿A qué no sabes quién viene mañana a visitarte? Ikerne, la hija de Toribio. Debe estar guapísima. Ha adelgazado al menos 30 kilos desde que dejó de ser juzgado de que soy de azabal. Y sigue soltera. Así que ya te puedes luchar bien después de limpiar la cuadra. Aitas, os agradezco el esfuerzo, pero ya os he dicho que soy gay. Ya estamos otra vez con esa bobada. Pero ¿cómo vas a ser gay si eres va a ser ritarra? Si fueses presentador de televisión todavía. ¿Pero has estado alguna vez en la tele? No. Pues entonces no eres gay. Claro. Gay era aquel que se pintaba y llevaba vestidos. El Emanflodita es el del Bachere del Goyene. Tú lo que eres es padao con las chicas sin más. La primera vez que dije a mis padres que era gay se llevaron disgusto. Pero porque creían que eran unas nuevas siglas. Luego ya cuando les dije que seguía votando al PNV ya se calmaron. Pero siguen sin creerse, es que me gustan los chicos. A ver cómo le explico yo ahora a la Ikerne que soy zaguero. Bueno, pues esta es mi habitación. No notas nada raro. Es bueno que te gusta mucho el deporte, ¿no? No, no es eso. Es que no ves que tengo el calendario de los bomberos de Bilbao. Y eso no es deporte, ¿eh? Es que soy gay. ¿Gay? ¿Pero cómo vas a ser gay? Si eres el mejor matanice de charribodas del pueblo. Además ni te depilas ni nada. Es que soy oso. ¿Eres oso o eres gay? ¿En qué quedamos? No, no, gay, gay. Que me gustan los hombres. Bueno, pero eso no tiene nada que ver para casarnos. Te gustan los hombres. Vale. ¿Pero te gusta beber y el juego? No. Pues entonces ya eres mejor marido que mi Aita. Pero es que yo nunca voy a poder enamorarme de ti. Entre nosotros nunca va a haber amor. Pues va a ser verdad que eres gay. Enamorarme. Cuidado que eres cursi. ¿Qué tendrá que ver el amor con el casar? ¿Qué tendrá que ver el amor con el casar?